MÚSICA ¡Muertas! Todos, todas las personas que tú y yo conocíamos están muertas ¡MUERTAS! ¡MUERTAS! Muertes muertas atrás en el olvido Ahí la sepulté un día que estaba dolido Muertas muertas atrás en el olvido Si, ya lo tenían bien merecido Muertas muertas atrás en el olvido Ahí la sepulté un día que estaba dolido Muertas muertas atrás en el olvido Si, ya lo tenían bien merecido Muerdas, muerdas, muerdas en el olvido Ahí la sepulté un día que estaba dolido Muerdas, muerdas, muerdas en el olvido Sí, ya lo tenían bien merecido No importa cuánto rías o llores No importa lo que pienses o intentes No importa todo lo que consigas Nunca serás feliz, digas lo que digas Nunca serás feliz, ¿sabes? Nunca serás feliz, ¿sabes? ¿Quieres saber por qué? Porque por qué nacimos en el mundo A veces bien, a veces mal Es mi desastre emocional A veces bien, a veces mal Es mi desastre emocional A veces bien, a veces mal Es mi desastre emocional A veces bien, a veces mal Escucha conmigo, soy el Drau A veces bien, a veces mal